Y esto va con sentimiento y amor Ocho letras de hombre quiero Porque nueve veces por ti vivo Y diez veces por ti muero Esto suena así Música con estilo propio En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Contigo no estarás En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Toda mi alma Toda mi alma Es que Es que tu sabes que te quiero Que sin ti mi reina yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Ya no sentí tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti te juro No sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mi Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que no estarás feliz Los que me van a alumbrar Y no estarás feliz Si no te tengo junto a mi Y no te tengo junto a mi Y no te tengo junto a mi Y no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Mi alma De miedo No te tengo junto a mi No te tengo junto a mi